La población de La Vega sobre la licencia de motor, ya que todavía la estafeta no han regresado al Estadio Olímpico. ¿Qué buena noticia tiene usted para todos los municipios de La Vega? Mira, por instrucción de nuestro director ejecutivo, Hugo Veras, y la oficina provincial de aquí de La Vega hemos gestionado, ya no usar la modalidad de una unidad móvil, sino de vamos a tener un punto fijo, donde el ciudadano podrá tener primero más comodidad, porque no será como un límite de tiempo, y así podrá acceder para poder hacer su registro a motocicleta. Entonces ya desde hoy o esta semana ya iniciaron el proceso de legalización. A partir del lunes pasado hicimos unas cuantas pruebas para ya de manera oficial esta semana arrancar en el horario habitual que teníamos cuando trajimos la unidad móvil, que sería de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¿Los requisitos, Manuel, para que el pueblo de La Vega sepa? Los requisitos siguen siendo los mismos. El ciudadano debe apersonarse con el casco, la motocicleta, un documento de la motocicleta y su cédula. Mil bendiciones, muchísimas gracias. Siempre a la hora.